Un muy tenso momento se vivió en Showmatch en la noche del lunes. Florencia Peña rompió en llanto tras un picante cruce con Ángel de Brito. No me maltrates porque yo no te maltrato. Respeto mucho, dijo la actriz. No te estoy maltrando. Te estás vigente. Me estoy victimizando para hacerme quedar como el malo de la película. Yo no soy falso, digo las cosas en la cara. Para mí sos floja como jurado y es mi opinión, lo lamento. Y no es faltarte el respeto, le contestó el periodista. El clima en el estudio de Bailando 2018 se cortaba con cuchillo. Al finalizar el programa, Florencia y Ángel se acercaron para charlar y se los pudo ver muy cordiales en el trato. Esto sucedió al final del programa. Me dejó tranquilo. Flor y Ángel son buenas personas, comentó el fotógrafo de la flia, Jorge Luengo, en el vídeo que publicó en su cuenta de Instagram. Mirá.